Esos la distancia entre tu cuerpo y el vacío Si me beso yo quedaba todo por amarte en esta vida Te sigo tan poco Si solo es invierno, yo soy el agua, tu desierto No apetece un cuento, el triste fin del muerto En mis ojos, yo no tanto, noche y día Si no te están viendo Aquí me tiendes Bésame y matame a mi edad Prefiero traescar por amor sin morir Todas tus relaciones ¿Cómo olvidarte si en el fondo ya no puedo? Antes quererte no me daba miedo Antes la vida era perfecta solo Conmigo Comunidad si en el fondo Te vuelvo Si se hace corto yo me rendo Si se hace el ritmo yo me vuelvo Vuelvo por ti Junto a ti Junto a ti Tu asistir ¿Cómo olvidarte si en el fondo ya no puedo? Si se hace corto yo me perdía Te quiero ¿Cómo olvidarte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!